No tener corazón Quiero no llorar las penas de amor No sentir martirio y dolor Si un amor se abresa Nunca ser esclavo de una ilusión Por eso quiero ser como tú Sin sangre en las penas Sin sangre en las penas Quiero ser yo Y no sufrir, no sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las penas Quiero ser yo Y no sufrir la pena de amor Y no tener martirio y ilusión Sin sangre en las penas Quiero ser yo Así me dejaste Sin sangre en las penas Quiero ser como tú Sin sangre en las penas Y no tener corazón No sentir la pena No sentir la pena Quiero no llorar las penas de amor No sentir martirio y dolor Si un amor se abresa Nunca ser esclavo de una ilusión Por eso quiero ser como tú Sin sangre en las penas Sin sangre en las penas Quiero ser yo Y no sufrir, no sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las penas Quiero ser yo Y no sufrir la pena de amor Y no tener martirio y ilusión Sin sangre en las penas Quiero ser yo Vuelven los dieciocho poderes Las Turecas Sin sangre en las penas Quiero ser yo Sin sangre en las penas Quiero ser yo ¡Vuelven los dieciocho! ¡Vuelven los dieciocho! Mua!